¿Desearías tener un precioso pony como este, pero eres demasiado pobre o en tu país no los venden? Pues hoy te traigo la solución, quédate a ver el vídeo si estás interesado. Bien, para crear un hermoso pony vamos a necesitar un bol o plato, una cuchara y unos ingredientes. Ups. Voy a usar azúcar porque los ponys son dulces, aunque la verdad es que nunca los he probado. También voy a utilizar colacao. Y mezclamos para que se quede algo dulce y consistente. Oh yeah. Yo estoy intentando triturar un poco el azúcar, pero me he dado cuenta de que no se puede con una cuchara. Pero yo soy tan inteligente que lo intento. ¡Sí! Ahora vamos a echar muy poquito de agua, muy poquito. Ups. Y con su hermoso color lo vamos a seguir revolviendo. ¡Qué hermoso! ¿Ven? Mmm. Tiene que estar delicioso. Y también se ve hermoso. Mmm. Ustedes lo desean. También se deben de machar el dedo, si no, no sirve. Y la mesa, ¡cómo no! Aunque la verdad podéis limpiarlos si queréis, pero solo si queréis. Y seguís removiendo, y removiendo, y removiendo. Voy a coger una barra de pegamento, vas a encar tu dedo, vas a agarrar un poco de pegamento, y lo vas a añadir a tu mezcla. Puedes añadir todo lo que tú quieras. Pegamento. Pegamento. Y lo vas a remover. Muy bien. Como vas a comprobar, es casi imposible derretir el pegamento. Así que... Y lo vais a meter a vuestro microondas. Esto huele a cacao. Una vez ya caliente, van a comprobar que es vuestro pegamento. Se ha derretido, y el azúcar también. Por eso, tiene como cosas blancas, ese es el pegamento. Vais a remover. Vais a cerrar vuestros ojos. Vais a contar hasta tres. Y... Uno, dos, tres. Y cuando abras tus ojos... ¡Tachán! Y ya estaría. Tienes tu propio pony. Tiena suerte, te saldrá con un hermoso peinado. Los envidiosos dirán que este tutorial es fake. ¡Suscríbete al canal!